Él es el payaso Calcetita y llegó hace nueve años desde Baja California para incursionar en el arte urbano en el estado de Chiapas. Con su talento, ameniza algunas calles del centro de Tuxtla Gutiérrez. Al arte urbano yo me incorporé hace unos años, gracias a Dios. Ahorita estamos laburando aquí, andamos en la calle. Normalmente siempre tenemos esa dicha. Cuando yo al menos tengo esa dicha hace unos años, nunca hay que olvidar de dónde venimos. La calle nos empieza y en la calle vamos a salir. A pesar de que muchos no tengamos eventos más grandes, no importa, pero nunca hay que olvidar de dónde venimos. Asegura que todas las personas tenemos esa chispa por dentro y que él en algún momento la descubrió. Actualmente comparte su talento con distintas personas y en distintos lugares con la intención de sacar sonrisas. Se te da porque te gusta, porque todos traemos esa chispa por dentro, todos lo traemos. Entonces, ¿qué pasa? Nada más que hay que impulsarlo tantito para que puedas explotar, para que puedas salir. Es una, es esta, este arte popular callejero de ser payaso es muy bonito. Es demasiado bonito, aprendes muchas cosas, conoces lugares, conoces más gente. Entonces, es muy bonito ser, el arte popular callejero de payaso es muy bonito. Hay varios compañeros míos trabajando, seguimos aquí sacando la sonrisa a las familias. Comenta que este trabajo le ha ayudado a salir adelante como persona, pero también como ser humano. Por lo que invita a las personas que les gusta el interés a ese tipo de expresión, que se acerquen a las personas que saben del tema. Me impulsa bastante hacerlo, a mí me impulsó salir adelante y crecer como mi persona. Para mí es como un personaje más de mi vida, aparte de mi personaje normal de vida diaria, cotidiana. Ser payasito es algo más diferente, porque llevas una vida diferente. Y es bonito, el arte popular callejero es bonito, el payaso es bonito. La verdad, yo invito a esas personas que si quieren ser, busquen, se agarren de la mano de alguien y aprenden rápido. Es muy bonito, si quieres, puedes. Se inspira de lo que sucede en el contexto que vivimos para realizar sus rutinas y entretener a su audiencia, la cual invita que sea más solidaria con este tipo de expresiones. Se pueden agarrar cosas del pasado, se pueden agarrar cosas del presente. ¿O qué haces? A veces nosotros los manejamos como rutinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a tu gente y ves que tu gente juega contigo, cotorrea y todo eso, entonces, de ahí sacas tu dinámica, de tu día a día, de lo que va pasando y de lo que está pasando a tu alrededor. Sí responde, la verdad, sí responde. Todo implica de tu trabajo que tú lleves. Si tú trabajas bien y te expresas bien. Nos pueden localizar en el parque de Terán, ahí estamos nosotros, en el parquecito, ahí nos encuentran. En cualquier día están invitados, sábados y domingos. Nos encontramos desde las 7 de la noche en adelante. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandoní.